Por cartitas sin palabras Se enamoró una mujer Ya cuando se ven perdidas No sé si ya lo adores sé Mi novia me dio la carta Tratándome de olvidar He pensado esa criatura Que hoy tienes de rogar Música Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Música Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Música La que no me pueda ver Tanto poca y bendirá Música 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 Música